Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y este pasado 25 de noviembre del 2020 se celebró el 50 aniversario de la muerte ritual de Yukio Mishima, el fascinante y misterioso autor japonés que nosotros en el Aullido del Lobo reivindicamos. Y para ello vamos a grabar dos vídeos, dos conversaciones, a través de las cuales vamos a tratar de indagar en las perlas de sabiduría que Yukio Mishima dejó para los disidentes de nuestro tiempo frente a la postmodernidad. Y fijaos, tenemos aquí a Julio César Abad Vidal, doctor en filosofía, especializado en estética, licenciado en historia del arte y estudioso del Asia Oriental. Que fijaos lo que ha dejado dicho en un artículo en la revista El Emboscado. Escribe sobre Mishima y cierra el artículo con la siguiente frase, Mishima se establece así en su fantasía en un mártir sacrificado para dar testimonio de fe en una patria que ya no puede existir. Palabras tuyas. Bueno, pues veamos. ¿Por qué Mishima? Mejor aún. ¿Por qué Mishima resulta incómodo para el mundo postmoderno? Bueno, Mishima, hay muchas Mishimas. Y lo que es interesante es que en su pensamiento, en su literatura, se obra como una revolución. Una revolución que no es únicamente personal, sino que va pareja a otra revolución, que es la de su país. Entonces, Mishima es una figura fascinante. Ahora vamos a hablar más, a lo mejor, del personaje, tal vez. Lo que no se puede olvidar nunca es que Mishima es un autor escenital de las letras del siglo XX. En su muy prolija bibliografía, acompañó al lector en su proceso transformador. Mishima es incómodo porque le pone los puntos sobre las ies a un cierto proceso que se estaba dando en el país, cual es el de su hiperoccidentalización, después de asumir una derrota bélica que traiciona los propios principios esenciales que el pueblo japonés había defendido hasta entonces. Su abrazo del nacionalismo japonés no es un abrazo del nacionalismo belicista, que condujo a Japón a una sin razón bélica de proporciones extraordinariamente dolorosas, sino que es un abrazo a un nacionalismo, si quieres, como veo que te interesan estas cuestiones, esencialista. Es decir, la identificación de la condición japonesa como abrazadora de unos ciertos valores. Unos valores que él demuestra, o que él visualiza, han perdido cualquier sentido. Mishima es una persona que tiene que purgar una culpa, cual es la de haber sido cómplice con los que acabaron con su país, porque él, digamos que, subraya una deficiencia para no tener que ser alistado. Fingió una tuberculosis para evitar ir a la guerra. En realidad, sí, en realidad su condición física siempre había sido débil, frágil, pero habría otras personas que no hubieran sido exímidas si no es porque, bueno, él contaba con una cierta ventaja en la posición social que ocupaba y, sobre todo, bueno, pues porque efectivamente supo, como luego él se encarga de entonar el mea culpa, supo un poco guiar en el diagnóstico y quedar fuera, quedar fuera. El problema de Mishima, o el problema a la que da luz Mishima, o visibilidad Mishima, es a la profunda revolución que sufre la sociedad japonesa, que no solamente ha perdido la guerra, sino que ha perdido el espíritu o la esencia que les había conducido a la propia guerra. Es decir, el 1 de enero del año 1946, apenas cuatro meses y medio, tres meses y medio después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el emperador Showa, Hirohito, tiene que firmar un testamento que es único en la historia de la humanidad, que se llama Ningenshengen, por el cual explicita que la cadena espiritual que les unía con la familia imperial, perdón, con los dioses, con Amaterasu, con la diosa del sol, con la diosa… La realeza sagrada japonesa… Exactamente. Él mismo la niega. Eso, el propio emperador tiene que cortar ese lazo. Eso supone, pues claro, un quebranto extraordinario en una línea de pensamiento que es la que había conducido la historia japonesa. Era el alma de Japón. Sí, un alma de Japón que también se ha construido un poco. Eso fue un esfuerzo a finales del siglo XIX, cuando Japón ya sufre una gran reestructuración por la fuerza obligatoria de Occidente, con la restauración Meiji. Japón empieza a asumir usos occidentales, por ejemplo, occidentalizando el ejército, haciendo que entonces lo marcial de los samurái quede completamente marginado. Pues digamos que sobre ese proceso se estaba imponiendo uno más, que era el de ya la completa rendición a los valores de Occidente y a una occidentalización que fue absolutamente vertiginosa. Se habla del milagro económico de Japón, que después de haber quedado completamente arruinado, desolado en la Segunda Guerra Mundial, puede llegar en los años 80 a convertirse en la segunda economía más importante del mundo después del estadounidense. Luego llegó la burbuja, el estallido de la burbuja de los 90 y todavía estamos en esto. Pero digamos que... Sí, pero lo que me estás poniendo sobre la mesa es la idea de Japón no solo es derrotada militarmente en la Segunda Guerra Mundial, sino que se derrota la esencia, la cosmovisión japonesa. Eso es. Que el emperador renuncie a su condición sagrada, que él diga, no renuncie, que él diga directamente, no soy sagrado, no hay vínculo entre la realeza y los dioses, supone una voladura de lo que es la esencia y la tradición japonesa. Que se había tratado de reformular, lo has dicho en la restauración Meiji, que Japón está viviendo un proceso de adaptación al mundo moderno sin renunciar a su esencia, pero tras la Segunda Guerra Mundial, voladura. Y ahí es donde aparece la figura de Mishima, haciendo algo que es lo que resulta incómodo. Que entiendo que es un autor con un talento literario, incluso con una vanguardia literaria incontestable, pero que en su proceso vital, ahora lo veremos, en las distintas etapas de su vida, él se va aproximando precisamente a la idea de restaurar el Japón tradicional del emperador sagrado. Sí, y no lo hace un mindundi intelectual, lo hace una persona extraordinariamente formada en la propia historia literaria del país, de lo que se ocupó mucho, por ejemplo, su abuela, viviendo en una suerte de reclusión con sus libros, y un autor que después se empapó de la literatura occidental, que llegaba en primer lugar por las adquisiciones de su padre, y por los viajes y por la cantidad de gente que Mishima llegó a conocer. Fue una persona que además mantuvo un perfil social altísimo, es decir, tuvo una disciplina extraordinaria para el trabajo, pero lo cierto es que robándole horas al sueño, ¿no? Mishima, además de muchas cosas, pues estuvo involucrado en el cine, escribiendo guiones, apareciendo en películas como actor. Tenía una vida social rica, extensa y muy completa. Muy rica, muy relacionado con las artes, con el teatro, llegó a escribir obras, ¿no? Es una tradición antiquísima, de la época de Kamakura, ¿no? Con la disciplina japonesa no le faltó. No, desde luego no. Para trabajar, entrenar y al mismo tiempo tener una vida social casi de bohemio. Sí, así es. Entonces, lo que es interesante es que a pesar de toda esa, pues no sé si quiere, occidentalización de sus usos y sus hábitos, Shoneyama Kishin publicó este libro, lo que ahora se llaman los fotolibros o los álbumes fotográficos de toda la vida, dedicada a las estancias de Mishima, a la casa de Tokio de Mishima, en la que todas sus páginas nos demuestran unos usos plenamente occidentales. Yo diré que he ojeado el libro y, salvando las distancias, a mí me ha parecido la casa de un Oscar Wilde que se hubiera hecho samurái. Oscar Wilde le encantaba a Mishima, de hecho. Un dandy guerrero. Mishima era muy dandy. Lo que ocurre es que en los últimos años de su vida, cuando el abrazo de este nacionalismo, que como digo, no es un nacionalismo belicista, es decir… Es esencialista. Sí. O sea, Mishima no estaría de acuerdo… Con invadir… Ni Nanking, ni con algunos nostálgicos que querían volver a intentar invadir Corea. Por supuesto que Mishima estaba lejos de eso. Mishima lo que quería es reivindicar unas figuras heroicas en las que él trata también de convertirse. Los relatos… Muchos de los relatos y algunas de las novelas de los últimos años de Mishima están protagonizados por héroes juveniles, estoicos, a más no poder, que se guían por unos principios muy sólidos y que terminan muriendo por ellos. ¿Se inmolan como él mismo? Sí, se inmolan. En realidad se inmolan porque efectivamente no es un suicidio nihilista, sino que es un suicidio que simboliza otras cosas, que están más allá de uno mismo. Por eso ese énfasis en recrear todo este ejercicio codificado del seppuku, del suicidio ritual. Esto lleva a un punto que tengo aquí anotado, que me decías, que en Mishima las distintas etapas de su vida se sintetizan en la etapa final. Que hay como una reacción a su comienzo, él mismo habla de sí mismo refiriéndose a su pasado como intelectuales afeminados, llega a decir en orientaciones espirituales para jóvenes samuráis. Y él finalmente se convierte en un samurái, entre comillas, imposible del siglo XX, que está restaurando el potencial heroico de la tradición japonesa. Porque efectivamente la idea de potencial heroico está presente en esos jóvenes protagonistas de sus novelas, donde frente a un mundo nihilista el potencial heroico no se pierde. Eso él mismo lo reclama para sí. En el año 68 escribe Taiyo Totetsu, El sol y el acero, que es una suerte de memorial y de, vamos a decir, de programa. Ese mismo año escribe diferentes obras que le incardinan con este proceso en el que él también se identifica con el sol, abraza el sol, en contraposición a esta corriente, puede ser afeminada, también puede ser la corriente del ocaso. Hay un libro de un autor japonés que se suicida, Dotsai Asamu, que se llama Sayo, el ocaso precisamente, que es uno de esos autores intelectuales de los que él apostata, a los que denigra. Pero él confiesa haber sido uno de esos, uno de esos bohemios decadentes que abrazaban la oscuridad, la luna, en lugar de abrazar el sol. Cuando él funda el Tatenokai, la Sociedad del Escudo, esta agrupación paramilitar compuesta por unos 100 miembros, es el mismo año 68, ese año del sol y el acero, que es un ejército que es muy interesante porque es más que sociedad, es sociedad, Kai, es la forma, pero lo que se trata es de convertirse en un escudo para salvar la vida al emperador si alguien intenta atentar contra él. Es decir, el emperador ya es, ya no, el emperador heroico es ya una abstracción, ahora solo queda un emperador de carne y hueso, pero por lo menos nos queda algo de nuestro pasado. Y a ese ser humano, que puede ser susceptible de ser atacado, nosotros vamos a dar la vida por protegerla. Creo que estás tocando la clave de la incomodidad de Mishima. Mishima viene de ser un intelectual decadente, afeminado, que él mismo repudia, de eso viene, de eso repudia, para convertirse en el líder de una hermandad guerrera, entrenada y juramentada en el rendimiento físico, el manejo de la espada, para morir matando, en el caso de tener que defender al emperador. Un emperador que ha quedado reducido, una figura casi pequeño burguesa, pero que ellos dicen, ojo, aunque solo sea la carcasa, el símbolo del emperador sagrado sigue presente. Y ese es el alma de Japón. Claro, que un autor con un recorrido literario tan excelente, esté desarrollando ideas como estas, y plasmándola en los protagonistas de sus obras, jóvenes de potencial heroico, que quieren morir mirando al sol para subir directo a los dioses, Entonces, ahí está la confrontación, ¿no? Con la posmodernidad. Hay un autor occidental que para mí es quizás el que mejor haya entendido a Mishima, que se llama Ivan Morris. Ivan Morris publicó un año antes de morir, él murió en el 76, en el 75 publica un libro que se llama The Nobility of Failure, La nobleza del fracaso, que está dedicado en diez capítulos a sendos héroes de la historia japonesa, menos su último capítulo, que son los kamikazes, que tienen la particular idea de que fueron héroes que murieron, que murieron con honor. Y se establece como una suerte de patrón cultural, antropológico, lo diagnostica Ivan Morris, que es el Hogan Viki, el sentimiento de conmiseración por el héroe caído. Y el nombre del padre de Sensayo, para mí, es Mishima Yukio, o Yukio Mishima, ¿no? Y, de hecho, Ivan Morris, que fue el traductor del Templo del Pabellón de Oro, del Kinkaku Yi, que, por cierto, fue, a la muerte de Mishima en el año 70, la única obra publicada en España de Mishima, y además en traducción indirecta, de Juan Marse. Este, el Templo del Pabellón de Oro, como digo, traducido por Ivan Morris, Ivan Morris se familiarizó muchísimo con la obra de Mishima, y le dedica, un poco como si fuera el nombre del padre de este ensayo, a este sentimiento, a este sentimiento de quien abraza una causa que sabe perdida y del que me llena de satisfacción. La misión suicida o la inmolación, la misión suicida o inmolación heroica, a unas sabiendas del fatal resultado, pero para dar testimonio de una visión del mundo que se está negando. Algunos héroes de los que habla Ivan Morris, de esos héroes caídos, pues algunos tuvieron que infligirse seppuku, por obligación, otros murieron de otros modos, ¿no? Y los kamikaze, Ivan Morris, tampoco es un autor belicista, en absoluto. Es decir, que la conmiseración por los kamikazes no es la conmiseración porque íbamos con un bando de la guerra, no. Es la conmiseración por unos hombres jóvenes que murieron abrazando una causa que finalmente, después del Ningen Rengen, se ha ido, ya no existe. Fue una causa traicionada por el propio emperador, ¿verdad? O sea, por ellos se inmolan en nombre del emperador y el emperador sale por la radio y dice No, soy sagrado, ¿verdad? Eso es. Claro, Mishima es una reacción a todo eso. Claro, a esa doble muerte. En el proceso vital de Mishima y en su obra hay una reacción a esa caída de Japón. Por eso entiendo la incomodidad profunda que sigue generando. Es un autor que básicamente se le trata de parodiar muchas veces. Sí, porque... Una especie de loco disfrazado de samurái haciendo el harakiri o el seppuku, ¿verdad? Porque ahora todo lo que no es así como mainstream y una pildorita de dos minutos de conocimiento en Facebook parece como que es incómodo, ¿no? Mishima puede ser todo lo contradictorio que uno quiera. Y en su propio suicidio puede que existan causas que desde una lectura, si uno quiere, ortodoxa de la traducción samurái, pues tampoco. Incluso algunos japoneses se lo han advertido, ¿no? Incluso ahí, si hablábamos del ocaso de Datsai, el sol de Mishima, pues hubo un autor japonés que escribió una novela que en los años 50 gozó de una repercusión extraordinaria retratando una juventud también perdida. Pues Ishihara le pone también el cascabel al gato a Mishima hablando de cuán poco ortodoxo fue en sus formas y a ese libro él le llama precisamente el eclipse de Mishima. El eclipse de Mishima. Hombre, yo entiendo que es contradictorio, pero desde aquí, desde el ángulo del aullido del lobo, lo hemos comentado antes, es que son tiempos muy difíciles y muy contradictorios. Es que Mishima está enfrentándose ya al Kali Yuga. Entonces no le puedes pedir ortodoxia absoluta en su ejecución samurái cuando vive en un Japón en el que directamente toda la sociedad ha abrazado sin rechistar la idea de que la realeza sagrada, eje vertebrador de la religión japonesa, se acabó. Y hay muchas cosas más. Mishima colaboró con muchos artistas, lo hemos dicho antes. Entonces participó en dos libros publicados en vida de Mishima. Los dos primeros libros de este fotógrafo japonés, que murió en el 73. El primero de los cuales está dedicado íntegramente al culturismo, al culturismo en Japón, en el que comparece también Mishima. Y el segundo libro está dedicado, esta es la edición norteamericana exclusivamente, es la que he podido conseguir, a los festivales de culto sintoísta caracterizados, festivales que tienen que ver con el vitalismo, que tienen que ver con los ciclos de la naturaleza, y que tienen que ver este hadaka, el naked, con los que están protagonizados por los jóvenes en estado de semidesundez, que llevan esta suerte de taparrabos, el fundosi. Y aquí hay un ensayo, igual que aquí, de Mishima, en el que dice que en el éxtasis del que se goza durante estas manifestaciones populares, gregarias, si hablábamos del solipsismo del comienzo, de la soledad del comienzo, Mishima abraza, junto con este nacionalismo heroico, nostálgico, abraza también la causa de la comunidad. Bueno, pues dice que todos estos japoneses de hoy en día, que trabajan en empresas, que conducen camiones, que por unos momentos, por unos momentos fulgurantes, extáticos, abrazan de nuevo la tragedia del hombre primitivo. Lo dice textualmente. Maravilla, dice eso. O sea, que el japonés, medio atrapado en el rumrum de la vida cotidiana, en las oficinas y tal, al acudir a esas fiestas, esos cuerpos desnudos, ese sudor, ese chocar, por un momento, a la tragedia del hombre primitivo. Les permite reencontrarse con eso, con eso que forma, si quiere, el aliento. El alma comunitaria de Japón. Claro, ahí es verdad que, teniendo en cuenta la peculiar condición sexual de Yuki Mishima, es fácil señalar que en ese culturismo, en esos cuerpos jóvenes desnudos, chocando, peleando, pues habría una orientación homosexual. Pero, más allá de eso, también él, en sus textos, lo que te está dando es una celebración de la comunidad, de lo físico y del potencial de lo viril. De idealización de lo viril, de una suerte de androfilia, que no puede ser entendida aquí en términos meramente homosexuales, sino que tiene que ver con la idealización heroica de lo masculino. ¿Verdad? Es un fenómeno sobre el que a mí me ha gustado reflexionar. Una especie de ontología de lo masculino, metafísica de lo masculino. Sí, que tiene que ver, pues eso, con la comunidad. Japón es una sociedad eminentemente gregaria, antropológicamente gregaria, porque es un pueblo campesino. Entonces, esas pautas de comportamiento se mantienen, además subrayadas por el patrón ético confuciano que abrazaron también. Entonces, que Mishima reivindique esos valores comunitarios extáticos, que nos sacan de esta, bueno, ultramodernidad a la que había sido forzado el país, pues no deja de ser interesante. Precisamente el Matsuri, el fenómeno de los festivales de culto sintonista, el abrazo del Matsuri es paralelo al descubrimiento del cuerpo en Mishima. De hecho, la primera vez que Mishima aparece en estado de semi-desnudez ante una cámara es participando en un festival. ¿En un festival de este tipo? Sí, en Tokio. Esto nos llevaría a una idea muy interesante que hemos comentado antes y que un poco va acercando al final de esta conversación, que es la idea de que Mishima se hizo a sí mismo. Él se hizo a la contra de todo lo que había sido. Solitario, débil, afeminado, retraído, y en él despierta el potencial heroico, el espíritu comunitario, el amor por la tradición, el amor por la patria, la fuerza, no sé. Y eso, además, se va plasmando en su obra, hasta el punto de que en su libro, Caballos desbocados, si no lo ha leído el que lo esté viendo, no deje leerlo. Es el libro a mí que más me marcó, de Yuiko Mishima, junto con Introducción a la filosofía de la acción. También lo recomiendo, Introducción a la filosofía de la acción y Caballos desbocados. Caballos desbocados, él ya directamente está hablando de lo que va a ser su vida, de lo que va a hacer con su existencia y de cuál es su proyecto para los japoneses. Sí, con Isao. Pero mucho tiempo antes, en el 60, escribe un relato breve que luego va a llevar él mismo al cine. Va a codirigir con un codirector que viene del teatro No. Patriotismo. Sí, patriotismo. Y él habla de un suceso que tuvo lugar el 26 de febrero del año 36, que fue un levantamiento militar en contra de lo que algunos militares consideraban que era una propia traición a la definición del emperador. Es decir, un emperador que cada vez tenía que delegar más, un ejército que cada vez estaba más occidentalizado, y contra ello, contra esta deriva, se levanta un grupo de militares que efectivamente llegan incluso a cobrarse la vida de algunos jerarcas, pero que es sepultado por el propio emperador, que exige a estos rebeldes que entreguen las armas y se rindan. Fue el 29 de febrero, pero el 36 fue un año bisiesto, o sea, tres días más tarde. Y esto, que es un hecho real, histórico, sirve a Mishima para crear un personaje, que es el teniente Takeyama, que es él el que va a escenificar en la película Patriotismo. Es decir, que el actor que hace de Takeyama, que escribe un poema que forma parte de esta rebelión, que ha sido aplastada, que el emperador ha dicho que no tiene sentido, él comete sepuku, le sigue su mujer, y bueno, pues esto está rodado en el año 66, y muy parecido, muy parecido, lo haría el 25 de noviembre. Escribe dos obras señalando el suicidio ritual, la inmolación, y luego el mismo lo vive. Y todo con el mismo foco, una especie de alquimia esencialista, por la cual él iba a volver a ser el samurái que debía haber sido desde el principio, que no supo ser en juventud e infancia, e invitaba a Japón a recorrer el camino de la espada. En el discurso del 25 de noviembre lo dice, ¿verdad? Hay algo más grande que la democracia y los derechos humanos. Japón, la tierra de nuestros antepasados. Pero él sabe que va a perder. Él sabe que tiene la vallada y la perdida. Porque cuando hace la locución en Ichigaya, antes de cometer el sepuku, cuando emite, tampoco es que fuera una cosa Flauwer Bauer, es decir, hubo violencia, se tuvo que maniatar a una alta potestad militar, desde cuya terraza del despacho se hizo una locución, y los que está grabada, además se convocó a la prensa, que la reacción de los propios militares fue una reacción absolutamente paródica. Le decían, va que ya no. Era evidente que Missima sabía que tenía la batalla perdida, pero eso no le hizo no querer librarla. La mantuvo hasta el final. Eso en realidad es la clave. Creo que un poco, a día de hoy dices, vale, ¿qué hago con Missima? ¿Es una parodia? ¿Es un Don Quijote japonés? ¿O realmente si asumes la doctrina tradicional japonesa, lo que te queda es llevarla hasta el final y molarte? Pero no porque choques con la realidad, sino porque es la manera que vas a tener desde la tradición japonesa de decirle a la realidad, estás equivocada. Pero la sociedad japonesa ya no estaba pendiente de esas cosas. No, ahora aún menos. Bueno, ahora es exponencial, ¿no? O sea, Tokio es occidente de occidente. Ya, ya, ya. Pero ya la sociedad japonesa no estaba en esas cosas. Ya la sociedad japonesa había tenido que pasar un trauma terrible. Tenía que reconstruir un país que había sido destrozado. Tenía que recuperarse de muchas cosas y la batalla estaba en otra. Estaba en otra. Y ahora, bueno, pues Japón es un país de gente amabilísima, pero que tiene por dentro muchas cosas que pulgar. Entonces, yo para concluir y siguiendo entonces eso que acabas de plantear, ¿no? Japón, un país próspero y amabilísimo que tiene un karma negro en el corazón, ¿no? ¿Cuál sería el papel de Mishima a día de hoy en Japón? ¿O qué nos puede enseñar a los españoles del siglo XXI? ¿Por qué a veces Mishima, un personaje así, nos sigue haciendo eco a algunos? Y en Japón, ¿hace eco a los japoneses? Precisamente, la última intervención que tuve sobre Mishima que se hizo en unas jornadas de recuerdo se tuvieron que hacer en diciembre. No se pudieron hacer el fin de semana ese de noviembre. Yo contaba mi experiencia. Un miembro del auditorio lo preguntaba desde tu experiencia personal cuando estabas allí. Pues realmente, Mishima es una persona que incomoda mucho en Japón. Es decir, yo me hice muchos amigos. Intentaba estar en todas partes. Hacía muchas cosas. Y bueno, pues por mi manera de ser y tal, cuando me preguntaban un poco qué me estaba dedicando allí, por qué estaba becado, qué estaba estudiando allí, cuando yo les estaba diciendo que estaba estudiando el influjo de Mishima en el arte contemporáneo japonés, se quedaban un poco aterrados. Bueno, porque yo parezco así tan cándido y divertido y tal. Y entonces decían, pero oye, ¿tú qué haces estudiando esto? Es como una especie de filofascista japonés, una cosa así, ¿no? Es incómodo. O sea, la palabra es incómodo. No saben qué hacer con él. Ellos dicen, Fukushatsu de Shibō. O sea, qué complicado. Qué complicado. ¿Por qué? Porque Mishima es, a las personas que les gusta leer, es un autor que adoran. Es divino. Porque es un autor que además tiene, es que no lo hemos dicho, pero en 45 años de vida escribió una cantidad ingente de literatura y extraordinariamente heterogénea. Corolífico, su obra es heterogénea y nunca baja el nivel. Tiene una calidad increíble. Entonces, es muy incómodo que haces con alguien así. Claro, porque si fuera un papanata, si fuera uno que sale en Telecinco diciendo dos tonterías, pero es que no, es que ese es un hombre que tiene una cultura y una inventiva y un ingenio abismal, colosal. Entonces, ¿qué hizo lo que hizo? Entonces, ese que hizo lo que hizo, pues no lo llevan nada bien. Probablemente porque es un poco el retorno de lo reprimido, ¿no? Es decir, Mishima pone en el año 70 en la tele pues una cosa sobre la que ya no se debía hablar. El emperador, el sepúculo, el samurái, la espada. Eso ya queda feo. Ahora que tenemos nuestros magníficos ferrocarriles y somos potencia, estamos en el camino de ser la segunda potencia del mundo, eso queda feo. Realmente queda feo. Entonces, ¿qué lectura podemos sacar de Mishima? Pues es que yo creo que también con Mishima es tan rico, dependerá mucho de uno, ¿no? Es decir, igual que se puede hacer un Mishima gay y se puede hacer un Mishima esteta y se puede hacer un Mishima filofascista y se puede hacer un Mishima profundo, abismal. Y yo creo que desde ahí, con todas las contradicciones y con todas sus debilidades, que son las nuestras, que son las nuestras, no dejas de ser una persona, ¿no? Podemos abrazar muchas cosas de Mishima. Bueno, pues yo creo que nos quedamos entonces con eso. Muchas gracias por venir al audio del Lobo, tío. Fuerte y honor. Muchísimas gracias.